Vamos directamente a la banda, cuna de poetas y cantores, allí está mi compañero Oscar Herrera. Así es Maya, seguimos aquí desde Santiago del Estero, en el escenario Jacinto Piedra, están preparando todo porque mañana comienza la Salamanca con cinco días de intenso folclore. Y quién mejor para hablarnos de la Salamanca que el señor Pablo Mirono, que es clave en la organización del festival. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Oscar, un gusto, muchísimas gracias por estar presente aquí en la ciudad de la banda. La verdad que contentísimos porque la televisión pública se ha interesado por el Festival de la Salamanca, que sin lugar a dudas se ha convertido en el festival más importante que tiene la provincia y uno de los principales a nivel país, así que para nosotros es un orgullo que a través de las cámaras de la televisión pública todo el país pueda vivir lo que se vive estas cinco noches de lo que es el fuego salamanquero aquí en la ciudad de la banda. Y, o sea, ¿cuánto toma en preparar, digamos, un festival de tan grande magnitud? Porque, o sea, hoy en día es un festival que, digamos, se impone en todo el país. Así es, bueno, esto lleva mucho tiempo de organización. Prácticamente cuando uno termina el festival todos los años, la comisión organizadora se reúne nuevamente y comienza a preparar lo que es el festival del año próximo. Así que prácticamente casi un año de organización, tratar de buscar los mejores artistas para que puedan estar en escena, en el escenario de la Salamanca, tratar de cerrar lo mejor que hay en el medio en cuanto a sonido, en cuanto a iluminación, en cuanto a organización, tratar de organizar todo lo que tiene que ver con el festival en cuanto a los puesteros, en cuanto a la gente, para que pueda estar bien y pueda disfrutar de lo que es el festival de la Salamanca. Y creo que eso es lo que lo ha convertido la Salamanca en lo que es el profesionalismo, la organización con la que se trabaja con mucho tiempo. Y sobre todo también la gran grilla que logramos cerrar de artistas, porque los artistas más importantes del cancionero popular, del folclore, están en el escenario Jacinto Piedra. Así que, bueno, nosotros contentos de poder brindar desde la ciudad de la banda, desde la provincia de Santiago del Estero, un festival de estas características. Y con respecto, digamos, a la cantidad de gente que trabaja en el festival, o sea, un estimado, es muchísima gente la que trabaja, pero un estimado más o menos de entre división, entre sonidistas, entre puesteros, ¿cuánta gente trabaja? Y por noche aproximadamente trabajan entre 800 y 1000 personas, aparte en su gran mayoría también. Esto es un festival que nace desde el municipio de la ciudad de la banda, en sus orígenes, y sigue siendo, sigue organizándolo en la municipalidad. Y por lo tanto, la mayoría de la gente que trabaja en el festival son nuestros obreros, nuestros empleados municipales, que nos ayuda a poner toda esta puesta en escena, más allá de las contrataciones en particular que existen, pero en su gran mayoría son empleados y obreros municipales. Y que eso también es un orgullo para nosotros desde la banda, porque la misma gente de nuestra ciudad es la que organiza y pone en escena este gran festival. Sí, porque en esta semana es como que toda la banda se prepara para el festival, ¿verdad? O sea, todo gira en torno al festival. Así es, la ciudad de la banda tiene tres fechas que son fundamentales y muy importantes y que hacen a lo que es el lema de nuestra ciudad, cuna de poetas y cantores. Uno es el Festival de la Salamanca en el mes de febrero, que es lo que vamos a vivir estas cinco noches. La otra es en el mes de agosto, la fiesta de la Abuela Carabajal, donde también recibimos muchísimos turistas de todo el país que visitan el barrio Los Lagos para visitar la casa de la Abuela Carabajal y vivir lo que es junto a la familia Carabajal, con Peteco, con Cuti y Roberto, con Roxana, con los Carabajal en pleno, lo que es el cumpleaños de la Abuela Carabajal. Y después el cumpleaños de nuestra ciudad, que es el 16 de septiembre, que también lo realizamos en la avenida clásica de nuestra ciudad, en la avenida Besares y Belgrano, donde también hacemos un show gratuito para toda la ciudad, también de folclore. Así que, bueno, todo esto, veamos, va dando un cóctel muy lindo e importante en lo que tiene que ver con la movida cultural, artística y turística que nos acompaña todos los años en la banda. Exactamente, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Queda disfrutado del festival. Pablo, muy buenas noches. No quiero dejar de saludarte. Gracias por estar en Festival País 17 y por contarle de alguna manera al país todo lo que vive la ciudad de la banda, esta cuna de poetas y cantores, allí durante todo el año en Santiago del Estero. Encantada de que estés acá y seguramente será un gran festival. Maya, nosotros desde aquí, más que agradecido, porque sabemos que vos sos una militante del Festival de la Salamanca, sabemos lo que vos lo quieres a la Salamanca, una artista de tus características en todos los programas, en todos los escenarios del país que tienes la posibilidad de estar. Siempre hablas muy bien de la Salamanca, sabemos lo que vos quieres, el festival, porque lo has visto prácticamente nacer. Bueno, por cuestiones profesionales, este año la televisión pública te ha robado y te ha llevado y no vas a poder estar conduciendo, pero bueno, quiero contarle a toda la gente del país que Maya es una de las presentadoras oficiales del Festival de la Salamanca que hace muchos años nos acompaña y que este año va a estar conduciendo lo que es este programa de la televisión pública, por eso no va a estar, pero bueno, seguramente te vamos a llevar los bandeños de nuestro corazón porque sabes lo que te queremos y te agradecemos por lo que haces por la Salamanca. Exactamente, es recíproco, la verdad que me emocionan tus palabras, te las agradezco, es un festival que realmente vale la pena conocer, ustedes son grandes militantes del folclore y así lo muestran cada año sobre ese escenario mágico que se llama Jacinto Piedra y como me dijeron la primera vez, si vas a la Salamanca necesariamente volvés porque te atrapa y eso es lo que le pasa a la gente, por eso va a ser una edición sumamente espectacular, seguramente más de 30.000 personas por noche acompañarán a los artistas, a los santiagueños, a los bandeños y fundamentalmente a los artistas que van de visita por un rato a ser parte de esta gran fiesta que tenemos los argentinos. Seguramente será una gran transmisión de la televisión pública argentina, hace años que esta fiesta debería haberse mostrado al país y van a ver de lo que estoy hablando, realmente me quedo corta con las palabras porque es una de las fiestas más genuinas que tiene la Argentina y que se merece estar en la casa de todos los argentinos a lo largo y a lo ancho de la patria. Pablo, muchas gracias y seguramente será una gran transmisión, un gran trabajo de Oscar que está ahí y de mis compañeros también que les quiero mandar un saludo enorme que van a estar en la conducción del festival. Muchísimas gracias Maya, el agradecido somos nosotros, toda la comisión organizadora y la Ciudad de la Banda agradece a la televisión pública por haberse interesado en lo que es la Ciudad de la Banda en este festival y sé que vos has hecho mucho para eso, así que bueno, te agradecemos y bueno, esperemos que podamos vivir unas 5 noches a pleno folclore de lo que es, sin lugar a dudas, la cuna de poetas y cantores en la Argentina que es la Ciudad de la Banda. Exactamente, así será y lo mostraremos. Sí, Oscar. No, no, decía que vamos a seguir, en el próximo bloque vamos a seguir mostrando un poco más de la Salamanca y para mañana, por todo lo que se viene mañana. Exactamente, toda la gente está trabajando ahí en la previa de la Salamanca. En un ratito vuelvo por Santiago, dale. En un rato volvemos a la Banda, Santiago del Estero, cuna de poetas y cantores realmente.